Oscar ¿Qué? Mira lo que te llego No Si No Si No Ya pues Vamos a abrirlo ¡En serio! ¡Ven esto! Hola coleccionáticos ¿Cómo están? El día de hoy Uff Llegó una de mis figuras favoritas Si Al fin llegó esa nota Ya quería armarla para ponerle junto a las demás y ver cómo se ve espectacular Tengo dos cosas por anunciarles La primera es que gracias a Martín Rueda Que me hizo llegar este pequeño detalle súper chévere Está haciendo unos trabajos súper bacanes Si quieres, acá te dejo el Instagram del brother para que vayan a ver Y le hagan cualquier pedido, está haciendo estas figuras pixeladas de cualquier personaje que le pidas Y está súper súper chévere Este tengo que encontrarle algún lugar donde ponerlo Lo vamos a colocar ahí hasta mientras Pero acá me hizo llegar otro que es un Blastoise Yo le puse el marco y se ve del fructo Se ve súper súper chévere Este es uno de mis poques favoritos Y muchas gracias Martín Una bestia loco, gracias Le vamos a dejar aquí Y bueno chicos, la segunda cosa que les tengo que decir Es que junto a los brothers de Collector Empires Estamos haciendo una dinámica Bueno, vamos a realizarla Que se va a llamar El diorama de tus sueños Así es, en qué va a tratar la dinámica Que los que quieran participar Obviamente esto va a ser nacional Porque prácticamente el envío de un diorama al extranjero Eso sí va a estar bien fregado Porque puede correr riesgo a que se dañe O algo Recuerden que los materiales de los dioramas son muy frágiles Entonces bueno Prácticamente va a ser nacional Y vamos a sortear un diorama Como va a ser la dinámica más o menos No te olvides que vamos a estar diciendo todo esto por Instagram Así es que tienes que estar muy muy pendiente De Instagram Para poder Seguir los pasos Y ver qué nomás tienes que hacer En fin Tenemos que hacer el boceto de un diorama No tenemos que olvidarnos Que es para figuras de 6 pulgadas Eso quiere decir SH Figure Arts Puede ser las My Club Estas de aquí también son de 6 pulgadas También Marvel Legends Entonces bueno Hay una infinidad de figuras de 6 pulgadas Y pues Ustedes van a hacer El diorama Un boceto Y Me lo van a mandar Voy a subir esa imagen Y voy a etiquetarles Y Las que tengan Las 4 Que tengan Más likes Compartidas Y todo Va a pasar a una semifinal En la cual Ya vamos a ver La dinámica De eso Y Podrá ser representado Su Diorama ¿Qué les parece la idea chicos? Déjenme acá abajo En la caja de comentarios Para Ver Qué opinan Sobre Esta Ideasa Miren Aquí tengo Un Diorama Que alguna vez Lo adquirí en Collector Empires Y es una bestia Los detalles son súper chéveres Esto es para las My Club Cualquiera De las DX O las normales Y está súper chévere Así es que chicos Si quieren ganarse un diorama Pues ya saben Qué hacer No te lo pierdas Y síguenos por Instagram Y es algo que necesitas Para tus Figuras Y bueno Continuando con las cosas Vamos a ver Qué figura Nos llegó Es una figura Súper chévere Como les digo Súper bacán Pues sí Algunos adivinaron Cuando pregunté Otros Lamentablemente Se pasaron Pero Tenemos A Shidu De Libra Es una De las figuras Más chéveres Que hay Miren la caja Está Súper bacán Ya me muero De ganas De abrir esta nota La verdad La esperé mucho Está un poquito llena De polvo Pero bueno La esperé mucho Vamos a ver Qué Nomás Trae Esta Cosita Los blisters Qué tal están Y algunas dudas Que tengan Para comprar esta figura Y vamos a ver Si vale La pena O no Comprarla Porque muchos dicen Ah yo tengo Shidu Y Yo tengo Libra Y le pongo la cabeza De Shidu Y hasta No Pero hay algo Muy importante Porque va puesto El casco Entonces Vamos a ver Esos pequeños detalles Para que puedas ver Si es que quieres O no adquirir Esta figura Que está súper chévere La verdad Y desde ya Les voy diciendo Que esto Va a ser una bestia Vamos Yo Ya estamos colocados Los guantes Chicos Y pues miren Esta belleza De caja Tenemos aquí Como siempre Los sellos Tanto de Bandai De Tamashi Y de Toy Animation Y pues tenemos Igual El sello De las My Cloth EX Y tenemos Al imponente Shiryu De Libra Esta una bestia Esta El formato Igual que las demás Bueno que se Ya hay yoga Pero esta Miren aquí El object Súper bacán En el lado lateral Y aquí en la parte De atrás Pues tenemos Con algunas poses Y vemos Y vemos que viene Con todas Las armas Súper chéveres Aquí está lanzando El escudo Una máquina Miren aquí Igual Las Bueno Las expresiones Con las que viene Sin el casco Pero yo creo Que le dejaré Con el casco Bueno vamos a abrir A ver Que nomás Nos trae Esta figura A ver Listo Vamos a ver Que nomás Nos trae Que sorpresas Nos trae Despacito Vamos a sacar Primeramente Vamos a hacer Un poquito Para acá Esto Porque está Bien duro Vamos a sacar Esto de aquí Siempre Ya saben Viene El manual Vamos a dejarlo Acá un ratito Viene el manual Con cuidado Lo abrimos Y vamos A ver Que nomás Trae Obviamente Aquí viene Como armar La figura Exacto Pero está Bastante largo Este Este tiene Cuatro Algunos saben Venir con tres Está como Deben de ir Las piezas Una a una Aquí Y acá En la parte Reversa Tenemos Parte de la Pandora Box Y tenemos Como armar El object Uy esto creo que va a estar Un poco Difícil la verdad Vamos a intentarlo A ver Como nos va Con ese object Que lo veo un poquito Complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Ahora En el primer Blister Que nos trae Esto Bueno Vamos a sacar Todo de una vez Vamos A poner Aquí Y vamos A poner La caja En esta Parte De aquí Arriguita El Blastoise Es súper Chévere Vamos A observar Que nomás Nos trae Esta Figura En el primer Blister Como podemos ver Aquí Nos trae Al personaje De Shiryu Más Las sombreras Aquí está unido Lo del codo Igual Es igual Que la de Doco Prácticamente Tenemos aquí Las musleras Y las canilleras Tenemos los cobertores De las manos Que son en cuatro pares Y las rodilleras Fresco El blister La verdad No muy cargado Pero chévere Acá tenemos Ya una parte Más compleja Que es prácticamente Lo que cubre El abdomen Tenemos el faldón Y tenemos La pechera Tenemos la parte De atrás Y un juego De manos Tenemos Dos, cuatro Cinco pares De manos Y la O sea La base Para formar El object Está No está tan cargado Como me imaginé Vamos a seguir viendo El próximo blister Pues Aquí Tenemos Algo muy chévere Todas las armas De Libra Es 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 Obviamente Característico Que vengan Todas las armas En todos 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 Los personajes De Libra Ya que En todas Ha venido Y este No es La excepción Y me parece Un detalle Super chévere Aunque ya tengo Como Tres blisters De las mismas armas Pero esto Le da Un toque Espectacular A la figura Y como Cuarto Y último Pero no Menos Importante Tenemos El último Blister Que viene Igual Con los tridentes El cabello El cabello Para poner el casco Y las expresiones Faciales De Shiro Como podemos ver Aquí Y acá viene Lo más chévere De todo Que es el casco A mi me encanta El casco Porque tiene una forma Leónica Muy bonita Muy chévere Ahí tenemos Todas las partes Y vamos a tratar De armar El objeto Para ver Como queda Espero que esté Super bien Ese objeto Y no sea Tan fregado De armar Bueno Vamos a ver El objeto En este momento ¡Suscríbete! Y bueno chicos Aquí tenemos La armadura Al lado Del caballero Se ve Espectacular La verdad Super chévere Los detalles De la armadura Me gustaron mucho Ahora le da Un toque más Colorido Por así decirlo Tiene unos colores Más intensos Y la mayoría De las armas Son de metal Está una Belleza Realmente La parte de adelante Es la más llamativa Porque va Igual Ahí El casco Y todo Y está Super Super Bonita Me gustó mucho Vamos a Montar En este momento Esta armadura En el caballero ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues sí, sí vale la pena conseguir esta figura Está demasiado chévere Los detalles son súper bonitos Tiene unos acabados espectaculares La verdad es que me quedé sin palabras al armarlo Está tan tan detallado Me gustó mucho, me gustó mucho Vale la pena conseguir esta figura de aquí Miren cómo se ve Qué hermosa la verdad Y bueno chicos, hemos terminado de armar a Shiryu de Libra Yo lo voy a dejar en esta pose Como pueden ver Está... ¡Uf! Me gustó mucho Sí, sí vale la pena adquirirlo Otra vez lo digo Porque está una belleza esta figura Ahí, ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Oh! Está súper bueno y súper chévere Me gustó mucho Me gustó mucho La verdad tiene Toda esta figura Me gustó full Bueno chicos Recuerden lo que les acabo Bueno, lo que les dije en el principio Recuerden que va a haber ese concurso de los dioramas Que ya vamos a dar más información Chicos, muchas, muchas gracias El sorteo fue una bestia Ya de subir algún rato Lo que se entregó el premio Porque ya se entregó el premio Pues lo vamos a hacer igual Como siempre lo hemos hecho Así, con constancia Bueno Quisiera recordarles Que nos sigan en nuestras redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Suscríbete Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Comparte el video Comenta si te gustó esta figura Si quisieras adquirirla Sé qué expectativas tenía Cumplió todas tus expectativas Etcétera, etcétera Muchas gracias por todo Un abrazo, familia Nos vemos en un próximo video Estos videos están gustando full Están súper chéveres, la verdad Chicos, un abrazo Bye Chau 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 Chau